Oye, oye, velo, 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 es que velo, velo Grávalo, grávalo, grávalo ¿Qué? ¿Qué, güey? Este güey me viene... Güey ¡Ey! ¿Qué es eso, güey? ¡Ey! 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 ¡Aún así se mantiene muy... ¡Ey! ¡Vente! ¡Ven! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven acá! ¡Ven, güey! ¡Ven! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, culero! No, esto es una fiesta Una fiesta donde todos... ¡Ven, culero! Parte, obviamente, de ella y el deporte es así Y el fútbol es así, se gana y se pierde Se pierde y se gana ¡Eh, porque te escondes, cabrón! ¡Es al! ¡Eh! ¡A ver si puntos vamos aquí! ¡Ven! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! De la fanaticada de Pío Y a partir de ahí empieza la cosa Ojalá No volver a vivir esto Ven, güey, aquí haces cosas obscenas, güey, en la cara ¿Qué le pasa, güey? De un evento como... ¿Cómo lo es esta misma Kings World Cup? Ya parece que las cosas se van calmando de a poco ¿Qué le pasa, güey? En el centro del campo Pero sí, un partido... Y se esconde el culón, se esconde ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, güey? Estuve aquí con el huevo Francia vino apretando el acelerador Consiguió el empate Y después una victoria más que merecida En la taza de penalti Dale, pollón, chicas de su madre Me parece que muestra un muy buen nivel Y tienen que... ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh!